¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que nos traigan unos taquitos que nos compraron ahí. Y aquí está el carrillo. Ya todo listo para mañana. A ver cómo nos va. ¿Qué anda Enrique? Están dos. Diga hola. Hola. Qué show mi gente. Ya estamos aquí en la asalada. Vamos llegando. Son como las 5. Como las 5 de la tarde. Está rico el clima. Todo tranqui aquí. Como digo, vamos llegando. Aquí sigue el carrillo. Ahorita lo vamos a bajar. Vamos a acomodar todo. Y a ver qué onda. A ver. A ver si le damos una vueltilla ahorita. Aquí a la pista. A seguir haciendo notas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estamos en la contingencia Ya todo listo para mañana Como aquí pueden ver Aquí tenemos la bandita El carro Aquí lo tenemos Le dimos una caladita rápido Todo bien A ver el chingazo Y a ver como nos va mañana ¿Qué onda mi gente? Aquí estamos en la carrera Es día de carrera hoy Son aproximadamente ahorita las 6.45 más o menos Van a arrancar el primer hit de carros Así que sí Con sueñito todavía Pero aquí andamos al 100 Miren No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.